El gobierno de Guatemala comunicó a sus países vecinos la cancelación de la reunión de jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que se realizaría el próximo jueves 16 de diciembre. Aunque el canciller guatemalteco Pedro Brollo informó que la decisión del aplazamiento se debió a que solo dos presidentes confirmaron su asistencia, analistas consultados por Confidencial atribuyeron la misma al descontento regional por la reelección ilegal de Daniel Ortega. Fuentes diplomáticas revelaron a Confidencial que solamente los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, confirmaron su participación. Para el exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Edgar Gutiérrez, existe una razón técnica para la cancelación, y es que con el número de confirmados no existiría quórum y por lo tanto la reunión sería inválida. Gutiérrez señaló que más allá de esa observación técnica, hay una señal de que el sistema de integración centroamericano está llegando a un punto de fractura, y está determinado por lo que ocurrió en la reelección de Daniel Ortega. La asamblea controlada por los andinistas derogó con trámite urgente ocho acuerdos o instrumentos jurídicos suscritos con Taiwán, después que el gobierno de Nicaragua rompió relaciones con Taipei el pasado 9 de diciembre y las reanudó con la República Popular China. Las iniciativas de derogación presentadas este martes fueron aprobadas de forma expedita, sin cumplir con las 48 horas previas que manda la ley orgánica del Poder Legislativo, y sin ser enviada a una comisión. El decreto de derogación cubre de forma vinculante, cubre jurídicamente cualquier acuerdo, tratado, convenio o instrumento que se haya suscrito entre la República de Nicaragua y Taiwán antes del 9 de diciembre de 2021, dice el texto aprobado. El comercio bilateral entre Nicaragua y Taiwán pasó de 51.97 millones de dólares en 2007, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de ambos países, a 166.4 millones de dólares en 2020, para un alza del 220.1% según datos de la Oficina de Comercio Exterior de Taiwán. Estudiantes y egresados de la Universidad Hispanoamericana acudieron este miércoles a los recintos de Masaya, Rivas y Ginotepe para pedir sus certificados de notas y títulos profesionales, ante la cancelación de la personalidad jurídica de esta institución, que estaba inscrita como una asociación. El régimen de Daniel Ortega canceló este martes la personería jurídica de WISPAN, que era dirigida por el empresario sandinista Leonardo Torres, al que también le cancelaron otras dos ONGs. El cierre de la WISPAN afecta a 3.980 alumnos inscritos en 15 carreras, 7 programas técnicos superiores y 10 posgrados y maestrías. Según declaraciones de estudiantes a medios locales, autoridades de la universidad dijeron que están en conversaciones con el Consejo Nacional de Universidades para respaldar la validez de sus notas y títulos. El gobierno de Estados Unidos está enfocado en luchar por la liberación de los presos políticos de Nicaragua, sostienen funcionarios del Departamento de Estado de la Administración de Joe Biden, que este 14 de diciembre brindaron una conferencia de prensa a medios nacionales sobre la situación de Nicaragua. El subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, advirtió que Estados Unidos va a mantener presión contra el régimen orteguista para que Nicaragua siga el camino hacia una democracia. Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas y migratorias a 40 funcionarios y operadores del régimen orteguista, nueve empresas y dos entidades públicas, la Policía Nacional y el Ministerio Público. La situación de Nicaragua tras la farsa electoral del 7 de noviembre es sumamente preocupante, especialmente por la agudización de la represión y las condiciones en la que mantiene a más de 160 presos políticos, sostuvo Nichols. El vocero del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Dmitry Peskov, admitió este martes 14 de diciembre que todavía no han entregado la información solicitada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para continuar con el proceso de aprobación de la vacuna Sputnik B, así lo informó la agencia de noticias Reuters. En septiembre pasado, la OMS suspendió temporalmente el proceso de aprobación de la vacuna Sputnik B, después que una de las fábricas donde se produce no pasara una inspección de calidad. En octubre, el ministro ruso de Salud, Mikhail Murashko, anunció que ya habían superado todos los obstáculos para el registro de la vacuna y que solo quedan procedimientos administrativos menores. A pesar de que la Sputnik B fue la primera vacuna contra la COVID-19, no ha sido aprobada por organismos internacionales como la OMS, la Agencia Europea de Medicamentos o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. En Nicaragua, las vacunas rusas Sputnik B y Sputnik Lite son las que más se están aplicando porque el gobierno de Ortega adquirió 4.4 millones de estas. Asimismo, esta última se está aplicando como dosis de refuerzo. Las personas inoculadas con estas dosis tienen serias limitaciones de viajes, pues varios países han impuesto los pasaportes COVID, que solo admiten vacunas aprobadas por la OMS. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.